Música Ser productor musical es acompañar una canción, un disco, un proyecto de la mirada más global posible, teniendo en cuenta el contexto, ya sea económico, social, donde uno está, el contexto propio de ese momento también. Música Pero básicamente es una compañía, una guía a lo largo de la concepción de la canción. Música 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 Música